Tenemos que hablar del estado más swifty de todo México Y no, no es Yucatán, que yo pensé que era Yucatán Les informo Primero deben saber que esto corresponde a las tendencias de búsqueda de Taylor Swift en todo México Dependiendo de lo que busques, es también el resultado que vas a obtener Por ejemplo, algo muy determinado Si buscas videos, solamente videos de Taylor Swift Pues el resultado es que se busca más en Tamaulipas, en Baja California Aquí en la península de Yucatán Sus razones tendrán para solo buscar el video Pero si revisamos las búsquedas del último año de todo México en general de la web Nuevo León es el estado más swifty de todo México Y pensé que en segundo lugar estaba Yucatán, pero no Este pequeño puntito azul que está aquí Ese es la Ciudad de México y ese es el segundo lugar Y la tabla queda así Nuevo León con el 100 Ciudad de México con 83 Bastante abajo Después le sigue Yucatán con 78 Y le sigue en Tamaulipas Y después Sonora como los estados más swifty Hay una mención honorífica para Baja California Sur Que es bastante swifty, pero por temporadas No sé si cuando hay más gringos ¿Esto es un concurso? Claro que no Pero sí nos muestra la configuración de internet Y cuáles son los principales intereses Y les interesa principalmente su música Pero también que el novio Taylor Swift Que el avión privado en el que viaja Tu estado es swifty Yo soy Wiki Chava Para Posta MX Y a un concurso que no se muestra Tuveh uno Tuveh uno El político Tuveh uno